Un cordial saludo para todos, bienvenidos a nuestra cita semanal con los especiales de Pronoticias. En esta ocasión queremos compartir con ustedes entrevistas realizadas en nuestro servicio informativo durante la semana a distintos precandidatos a ocupar cargos electorales. Van a pugnar en las internas del próximo 18 de diciembre. Y en primer término queremos escuchar lo que nos decía Dionisio Amarilla, precandidato a senador por la concertación Nuevo País. Lo recibíamos el 11 de octubre. Escuchemos. ¿Qué proponen los precandidatos de los diferentes partidos políticos que pugnarán por un cargo en las próximas internas del 18 de diciembre? En los especiales PRO repasamos las entrevistas realizadas en Pronoticias a precandidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. Especiales de PRO Noticias por Canal PRO de la amiga cadena de comunicación. Continuamos en PRO Noticias y a partir de hoy comenzamos a recibir a precandidatos que están pugnando por un lugar en el Congreso Nacional. En este tiempo electoral, por supuesto, también Canal PRO escuchando las propuestas sobre todo que guardan relación con los sectores con los que nosotros trabajamos. Hablamos de producción, hablamos de economía, hablamos de todo lo que tiene que ver con la industria y también la tecnología. Hoy nos toca recibir a Dionisio Amarilla. Él es precandidato a senador por la concertación Nuevo País. Dionisio, buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por la invitación y congratulaciones por sobre todas las cosas por la línea de trabajo, por la información que brindan a la ciudadanía. Es un capítulo en donde creo que los medios de comunicación tienen una deuda pendiente. Imagínense en este momento que estamos discutiendo el presupuesto general de gasto de la nación. Muy pocos medios se encargan de replicar las discusiones que se dan en el ámbito legislativo. Y bueno, entonces, una tarea que para el marco constitucional es de alta prioridad, porque así reza la Constitución Nacional, en el sentido de obligar al legislativo a priorizar por encima de las otras leyes el estudio del presupuesto general de gasto de la nación, a los ojos de la ciudadanía, bueno, es tratado de manera secundaria y empieza la espiral, el círculo vicioso de que discrecionalmente se hace lo que se quiera con lo que se quiere con ese instrumento, te diría, hasta cuasi sagrado para proyectar la república que nos merecemos. Y en ese caso abundan los pedidos, por ejemplo, de ampliación o de ampliaciones que siempre preocupa a las autoridades. Pero en este proceso, en este tiempo electoral, Dionisio, tenemos que convenir que es diferente este tiempo siempre, en todo país, ¿verdad? Y esto afecta todo lo que tiene que ver con la política principalmente, eso es obvio, pero también el ámbito social y el ámbito económico. ¿Cómo está viendo usted esta situación? Si a nosotros nos preocupa, nos preocupa de sobremanera cuando existe coincidencia generalizada que pospandemia la situación para la nación no es precisamente la más cómoda. Estamos hablando casi de una pandemia económica en donde todavía el sector productivo trata de acomodarse a los nuevos tiempos, en donde la gestión es casi diaria, casi en línea con los bancos para reestructurar la deuda, por ejemplo, que tienen las empresas. Y bueno, a ello se suma la preocupación de que surgen proyectos de leyes que en nada contribuyen, como el último proyecto de ley que busca imponer, congelar la deuda que tiene el sector agropecuario con agroexportadoras, acopiadoras, entre otras, y que inclusive se plantea en ese proyecto de ley que se congelen los pagos por el uso del acceso a la tecnología, al desarrollo de la semilla. Entonces, creemos de que de una vez por todas en esta nación, la institucionalidad tiene que ser trabajada con mucho más criterio riguroso. Definitivamente estamos en un momento harto difícil como para seguir improvisando. Tiene que existir criterio de trabajo conjunto. El Ministerio de Hacienda al momento de elaborar el presupuesto ya tendría que estar trabajando en línea con el Congreso de la Nación. Yo creo que la herramienta más rica que tiene el Ministerio de Hacienda en materia de consolidación de datos guarda relación con el sistema integrado de administración financiera, pero que solamente lo manejan ellos. Eso tiene que ser abierto. Tiene que, de una vez por todas, ser permitido que entre el Congreso asesores y legisladores puedan mirar cuál es la orientación que está manejando esa cartera de Estado, de manera tal a que la gente empiece a hacer el ejercicio de trabajar en equipo. Uno de los grandes dilemas que tenemos en esta nación es que la gente no sabe trabajar en equipo. Entonces, al no trabajar en equipo, desconoce la gestión, el esfuerzo, el sacrificio, las ganas de contribuir que probablemente tengamos todos los que habitamos en esta nación, y finalmente terminan haciendo muy pocos, hasta inclusive un manejo bastante raro, irregular, inclusive del presupuesto público. Por eso nosotros creemos importantísimo que este tipo de espacio se consolide, para que este tipo de programa inclusive tenga mayor cobertura, mayor horas de estar con el público, porque se imaginan ustedes que ya la carga del servicio de la deuda es pesada para la nación. Existen un sinnúmero de reivindicaciones que se plantean desde los servidores públicos. Hace poco sancionaban una ley para abonar a los ex trabajadores de la Itaipú y Nacional, y creo que el costo orilla a los mil millones de dólares detados por el Poder Ejecutivo. Hay anticipos ya de legisladores que estarían trabajando para revertir el veto del Poder Ejecutivo. Súmesele a ello de que las cajas fiscales, o las cajas de jubilaciones, tres de ellas son superioritarias, tres son deficitarias. Un presupuesto que se aprueba con cifras que nunca se ejecutan, porque finalmente el erario no tiene posibilidad de hacerse cargo de esas partidas presupuestarias. Entonces, estamos penosamente con poco espacio para equivocarnos. Un error estratégico nos puede llevar no solamente a tener tal vez un default, ojalá nunca ocurra eso, sino que a acrecentar la atención que tenemos en la nación. Y eso es lo que nos motiva, otra vez, a presentarnos como oferta electoral, porque siempre sostengo que más que una revancha, como algunos plantean de manera equivocada, lo nuestro es continuar una agenda de trabajo que fue aportada en junio del 2019, en donde habíamos logrado que en 11 meses se apruebe la nueva reforma tributaria, la ley de reordenamiento tributario, impulsada por el Ministerio de Hacienda. Pero nuestra agenda también, lo veníamos trabajando con el entonces Ministro de Hacienda, Benigno López, la necesidad de establecer una nueva ley del servicio civil. Vos, yo, quienes pagamos nuestros impuestos, estamos cansados cuando vemos que no existe criterio para reclutar al servidor público, no existe criterio para el ascenso al servidor público en materia de responsabilidad. Se siguen dando casos en donde un año antes de su jubilación él pasa a tener que ganar 5 millones, 15 millones de baníes para asegurar una mayor jubilación. Entonces, ¿cuál es el criterio para ese tipo de decisiones? Se hablan de programas de retiro voluntario, el Estado eroga unas solidarias, o erogar sumas considerables, pero después no disminuye el número de funcionarios públicos. O sea, hay tanto por hacer. Y a ello, y a ello otra vez, y esa tarea nosotros la habíamos iniciado con el Ministro López, más nadie después lo llevó adelante. Tal vez pensaban que era una tarea fácil de ejecutar, subestimaron nuestro trabajo, cayó en saco roto, en aguas de borraja, y la calidad del gasto público que también, cuando entramos en épocas electorales, todo el mundo habla, de boca para afuera, pero nadie se anima a hacer el trabajo que nosotros también habíamos iniciado. Instalamos mesas de trabajo con Hacienda, con la UGP, con la UIP, con la academia, con casi todos los sectores. Cuando eso tenía ya la posibilidad de que empiece a ser socializado, bueno, me descadezan primero a mí, después lo rajan a Benigno López. Entonces, tenemos mucho por hacer, conocemos cómo hay que hacer ese trabajo, y nos interesa retomar la labor en ese campo. Ahora, puntualmente, mencionó varios sectores, varias problemáticas que se conocen, sobre todo aquello relacionado al sector que reclama mucho la situación y la calidad del gasto en nuestro país, en materia presupuestaria. Una o dos propuestas de Dionisio Amarilla para los sectores involucrados en esto que nosotros trabajamos, como le dije al principio. ¿Cuáles serían? En primer lugar, hay que desengrazar al presupuesto público. Definitivamente no se puede continuar con la dinámica de asignar año tras año sobre el presupuesto vigente partidas presupuestarias sin tener criterio del por qué se le da esa partida presupuestaria a las instituciones públicas. Hay que exigir que cada institución cumpla con la naturaleza que fundamentó en su momento la creación de esa oficina pública. Nadie más discute. O sea, van los policy makers a hacer lobby ante la instancia legislativa y nos perdemos un poco, porque yo estuve en ese ámbito seis años, conste que hemos logrado varias reasignaciones presupuestarias, pero mayoritariamente nos perdemos en escucharlos a ellos sin profundizar. Si las partidas presupuestarias que tienen están o no fundamentadas, si corresponden o no, si hay que seguir apostando a estas. Y cuando se tenga que abordar la calidad del gasto público, uno de los renglones que hay que definitivamente revisar y a fondo es el régimen de compras públicas. Según estimaciones de organismos multilaterales, solamente en ese campo, cerca del 2.5% del PIB se malgasta. Eso implica unos 1.500 millones de dólares aproximadamente. La solución para muchos de los problemas sociales está en el mal manejo de las compras públicas. Se siguen dando oligopolios, se siguen diseñando pliegos amañados, se siguen adjudicando, no precisamente a los mejores precios, sobre texto de que le faltó un certificado, sobre texto de que no tiene la infraestructura necesaria, porque se acortan los plazos para favorecerle a los que, entre comillas, son más grandes, pero son los que venden más caros. O sea, hay un problema estructural que tiene que ser atacado, pero de manera seria, en donde hay que abrir la cancha para que la gente pierda el miedo, se acerque, comparta su experiencia y se hagan las modificaciones legislativas sobre esa base. A mí me toca hoy trabajar desde el sector de la producción. Nosotros producimos columnas de hormigón para la ANDE. Y si yo te cuento todas las peripecias que pasamos para poder calificar en un proceso licitatorio y otra vez las de CAIN que pasamos para que nos fiscalicen y entregamos nuestro producto, te va a caer de espalda. Necesitamos por lo menos dos programas para desengranar exactamente cómo esos pliegos siguen buscando favorecer a la gente que tiene mayor estructura. Es la que más caro vende. Por ejemplo, hay un conflicto que ya le habíamos acercado nosotros al directorio de contrataciones públicas, que no sé por qué regla de tres no toma nota. La ley tributaria le exige a quien enajena un bien con la remisión a emitir factura. En los pliegos del sector público, en la mayoría de ellos, se enajena el bien. Y después, cuando se le canta a la oficina pública, le piden la factura. Ese lapso entre la remisión por la cual usted terminó entregando este anteojo o el celular, tenía que generar la factura y automáticamente la liquidación del IVA. Como no se da esa situación, entonces yo puedo volver a solicitar esta mercadería crédito, me hago del IVA primeramente y no le pago nunca al IVA al Estado. Un problema estructural que nadie se anima a hablar. O porque no conoce, porque muy poca gente lleva ese ámbito previo calentamiento en el trabajo en donde se ve estas cosas. O porque sencillamente hay poderes fácticos que invierten para que eso se sostenga. Y que se podrían modificar con iniciativas parlamentarias. Finalmente, Dionisio, habló de su experiencia en el Parlamento. Formó parte del Congreso. ¿Qué haría de distinto, si algo necesita cambiar, en lo que hizo Dionisio Amarilla de estar nuevamente en la Cámara de Senadores? Sí, en primer lugar, creo que forzaría a que la sociedad se involucre más con nuestra gestión. Si algo lo pagué muy caro es que estaba muchas horas enfrascado en el proceso de acelerar los trámites legislativos. Y me desconecté un poco de la gente que en realidad podía darnos el soporte para que no ocurra aquel complot. Entonces, definitivamente no podrá, ni nadie se animará a llevar adelante, por ejemplo, la reforma del servicio civil, si es que no contamos con una base que entienda de qué le estamos hablando, qué dimensión de la importancia de modificar ese régimen de vínculo entre el sector servidor público y el Estado. Y a partir de ahí, bueno, inclusive podemos hacer que esta gente, con su participación, se sienta estimulada y fuerce lo otro que estuvimos conversando, que es la necesidad de dar un corte definitivo a este régimen que refuerza la corruptela, la corrupción, los dividendos, las coimas, las gestiones, que en realidad son las que constituyen tráfico de influencia, entre otras. O sea, yo asumo que la dinámica parlamentaria, por ser inexperto en ese campo, me indujo a estar más horas haciendo oficinas en el seno del Congreso y un poco descuidando el acercamiento con la gente. Y es el campo que en mi agenda está por asociarlas, por integrarlas y por hacer que vayan de la mano entre sí. Dionisio, gracias por el tiempo. A vuestras órdenes y reitero mis congratulaciones porque los indicadores, los datos, las informaciones que nos brindan desde este programa sirven justamente para trabajar, por qué no, una agenda legislativa y una agenda nacional. Gracias por ver el video. Seguimos compartiendo con ustedes entrevistas realizadas a precandidatos a ocupar cargos electorales. Van a pugnar, decíamos, el 18 de diciembre en las internas partidarias. Y en esta ocasión queremos compartir con ustedes lo que nos decía Miguel Abdón Zaguier, precandidato a senador por el Partido Liberal Radical Auténtico. Él nos visitaba el pasado 19 de octubre. Continuamos en Pro Noticias y como decíamos la semana pasada, seguimos con nuestras entrevistas a precandidatos a diferentes cargos para las próximas elecciones. En esta ocasión ya recibimos al doctor Miguel Abdón Zaguier, precandidato a senador por la concertación. Doctor, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor, recién conversábamos y me decía, el programa parece como muy técnico, pero mencionábamos que la política es un poco transversal a todos estos procesos. ¿Cómo está viendo usted actualmente al país? Bueno, no lo veo muy bien, pero creo que coincido en muchos puntos de vista que están publicando los periodistas. La calidad del gasto público es fundamental. Y desde luego, si nosotros hiciésemos un análisis de la situación social del país, deberíamos orientar esos gastos a superar este estado de pobreza, que en este momento alcanza, según la institución de estadística y censo, está llegando prácticamente a dos millones de paraguayos. Y lo mismo ocurre con el tema de la desocupación, que el número absoluto creo que está por los 300.000. Pero el drama de nuestro país deberíamos de una vez enfrentar con responsabilidad y con un sentimiento de justicia social. Y esos gastos deberían estar precisamente, que es uno de los objetivos de la finanza conforme a lo que establece nuestra Constitución Nacional, abordar el problema social. La inequidad en este país es una cosa verdaderamente penosa. La riqueza nacional está concentrada casi exclusivamente en manos de, creo que un ochenta y tantos por ciento de la riqueza del país, está en manos de un sector que no pasa del 10%. En fin, yo creo que la economía, el proyecto económico que se va a presentar y que se está elaborando, la concertación, va a apuntar a eso fundamentalmente, la generación de empleo, la lucha por una mejor salud. La salud, fíjese que acá la salud se entiende que el ministerio solamente tiene que dedicarse a las personas que están enfermas para curarla. Sin duda, es un trabajo fundamental, es una función fundamental. Pero también hay que prevenir. En ese sentido, por ejemplo, algo que va a contribuir muchísimo a la salud es la política de dotar a toda la población de agua potable. Usted sabe que eso contribuye muchísimo a mantener la salud de la gente. En fin, el acento, desde luego, el acento en materia de política económica va a tener un capítulo muy importante en orientar las finanzas públicas a ese sector social. Doctor, usted es una persona de vasta experiencia en cargos públicos. Ha ocupado varios de ellos. También, por supuesto, de mucha experiencia en el trabajo parlamentario. Y también se habrá dado cuenta, en este tiempo que estuvo alejado, digamos, de algún cargo, que no siempre las leyes, como están pensadas o ideadas, beneficia a la población. ¿Qué se puede hacer en relación a eso? ¿Y qué puede hacer usted como aporte si llega a formar parte nuevamente de la Cámara de Senadores? Bueno, yo tengo, por mi formación, digamos, política e intelectual, creo que hay que cumplir los preceptos de la Constitución Nacional. Son muy claros los principios consagrados por nuestra Constitución en materia de finanzas, de política social. Lo que pasa es que hay una costumbre muy arraigada en nuestra comunidad política que a la hora de acercarnos a las fechas electorales, entonces, todo lo que se hace, se hace un poco mirando a la cuestión electoral para sacar algún provecho de esa, ¿no? Es lo que está ocurriendo hoy día. Todo el mundo... Después yo percibo también que en el Parlamento hemos sido muy laxos en aceptar que cada sector público va al Congreso a pelear por su presupuesto, dejando de lado a la institución que por ley es la que debería tener el mayor protagonismo, que es el Ministerio de Hacienda. Y esa es una de las cosas que hay que tratar de darle más institucionalidad. Leí que el propio presidente estaba muy preocupado porque lo estaban puenteando al Ministro de Hacienda. Y a mí eso me llama la atención. ¿Cómo es que el presidente, no solamente en este caso, sino en casos anteriores, se fueron muy permisivos en que los secretarios, los ministros secretarios concurrieran al Congreso para abogar por su presupuesto como si fueran una parte de un rompecabezas que no tiene forma, que es una cosa anárquica, ¿no? Esa es una posición que yo voy a asumir siempre. Yo ya lo hice, ¿verdad? Y en materia presupuestaria, justamente, doctor, nuestro país es uno de los pocos cuyo Parlamento tiene la posibilidad de modificar, podríamos decirlo incluso, a su antojo al presupuesto general de la Nación. Cada año una ley muy importante para el país. ¿Esto se puede llegar a modificar de alguna forma? ¿Se puede llegar a cambiar? ¿Es necesario hacerlo o no? No, claro, yo creo que sí, porque para qué entonces está el procedimiento establecido en la Constitución. ¿Por qué tiene que ser el Parlamento el que finalmente dé la última palabra para aprobar el presupuesto? Lo que pasa es que los bloques parlamentarios que llegan con un proyecto, se olvidan de ese proyecto que presentaron al electorado y actúan independiente del compromiso que asumieron, ¿verdad? Pero sí, el Parlamento tiene, por la Constitución Nacional, tiene facultades para modificar, porque el Ejecutivo no manda algo terminado, sino que es un proyecto. Y en tal sentido, como cualquier otro proyecto, se puede modificar, claro. Pero se supone que las bancadas tienen que responder al gobierno al que acompañaron en todo el proceso electoral. Y eso, en la mayoría de los casos, no se hace. No, ya se hizo una práctica que va a ser difícil de modificarlo, pero hay que intentar darle más disciplina a las bancadas para que acompañen el proyecto al gobierno a que le apoyan. En tal caso, que las críticas, las propuestas de modificación vengan de las bancadas opositoras. Ahora, en relación a cosas puntuales, ¿usted está trabajando en algún proyecto específico que quiere llevar adelante de llegar al Senado y convertirlo en ley? ¿Para qué sectores estaría siendo beneficioso ese proyecto? ¿O trabaja en un proyecto general en conjunto con la concertación? No, sí, con la concertación, desde luego. Pero fíjese que nuestra Constitución consagra principios que deben ser la fuente de inspiración de todos los proyectos. El artículo de apertura de nuestra Constitución habla que la democracia es representativa, participativa, pluralista, con reconocimiento de la dignidad humana. Y además, en ese mismo artículo se señala que el Paraguay adopta como forma de Estado el Estado Social de Derecho. ¿Qué significa eso? Y eso significa, sencillamente, eso no es una creación original de los constituyentes. Yo fui constituyente. Nos inspiramos mucho en el tema en la Constitución alemana y también en la italiana, ¿verdad? Y ese, digamos, esos principios deben inspirar a toda iniciativa. Por ejemplo, la participación, democracia participativa. ¿Qué participación tienen esos dos millones de paraguayos que viven en la pobreza y en la extrema pobreza? Ninguna. Entonces, eso hay que plantear con un criterio no, digamos, ideológico ni populista. Claro. Es una realidad. Ayer, por ejemplo, me fui yo a una conmemoración, un camité conmemoración del 18 de octubre. Fue un acto político. Pero había familia. Estaban la familia con sus hijos y era fundamentalmente arte, baile, música. Estaban integrando a la cultura. Yo tanto así que le felicité al presidente del comité. Pero qué original. Esto es lo que, esto es la política verdadera. Beneficia a estos chicos, pero era un barrio marginal. ¿Cuándo vieron un balete? Nunca. ¿Cuándo vieron un buen conjunto musical? Entonces, yo creo que esa, la participación, el pluralismo. El pluralismo, bueno, tenemos que terminar esta cultura de la hegemonía excluyente que ha llevado adelante el Partido Colorado durante 70 años. por eso es que hicimos la concertación. Ahí estamos gente de izquierda, gente de centro, gente de conservadores, sobre la base de un proyecto político fundamental para el mejoramiento institucional de nuestro país. Terminar con la hegemonía excluyente. Porque nuestra democracia si es pluralista, no puede aceptar un centro exclusivo hegemónico. Porque el Partido Colorado dejó de ser partido único con la caída de Stroessner, pero sigue siendo un partido hegemónico. Hegemoniza todo, inclusive el sistema financiero. El Banco de Fomento está, en un 90%, está conformado humanamente, profesional, empleado, por gente que está afiliada al Partido Colorado. El Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación, el Fondo Ganadero. Todo está hegemonizado. Entonces, hay que avanzar sobre ese principio pluralista para fortalecer la democracia y abrir a la participación de todos los sectores. Sectores políticos y sectores de extracto social, digamos, humildes, que son los más desamparados. Acá hay una pobreza verdaderamente indignante. No se puede ser insensible y hacer solamente política estimulada por la ambición de poder. Hay que tener un poco más de sensibilidad en la economía. Y si nosotros tenemos un Estado social de derechos, yo creo que la fórmula tiene que ser la economía social de mercado. es una economía que respeta las leyes del mercado, pero tiene una política de compromiso con esos sectores marginados en nuestra sociedad. Doctor, agradecemos su tiempo, su presencia aquí en Canal Pro y, bueno, vamos a estar dando seguimiento también a las tareas que llevan adelante en este proceso que es muy importante para el país por todo lo que usted estaba mencionando. Muchas gracias por invitarme. Agustín Zagueti, precandidato a diputado por la concertación también visitó los estudios de Canal Pro. Él lo hizo el 25 de octubre pasado. Nos habló de sus propuestas y de la situación o cómo ve la situación política actual en el país. En Pro Noticias continuamos con nuestras entrevistas semanales a precandidatos a ocupar una banca en el Parlamento, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Y por ello nos acompaña hoy aquí en los estudios de Canal Pro Agustín Zaguer. Él es precandidato a diputado por la concertación. Agustín, gracias por el tiempo y bienvenido. Gracias, Omar. Un saludo grande para toda tu audiencia, la audiencia de Canal Pro y para vos también. Bueno, en primer término siempre conversamos con los candidatos sobre cómo está viendo la situación actual del contexto político que se da en el país en este proceso que ya queda muy poco. Elecciones internas en el 2010, ahora el 18 de diciembre mejor dicho y después la general es el próximo año. Así es, Omar. Lastimosamente vos vas a compartir conmigo todo este proceso de elecciones primeramente internas se da en el marco de muy pocas propuestas y nada más en peleas que finalmente no benefician a la gente y solamente benefician a un sector. Vemos que en el caso del Partido Colorado las peleas se dan por quién es más corrupto que quién, quién tiene más fotos, quién tiene la propiedad del avión terrorista y eso poco y nada beneficia al Paraguay. Así que en el caso nuestro estamos visitando, saliendo y proponiendo a la gente cambios que son urgentes en el Paraguay. Y en materia de cambios precisamente Agustín, desde su trabajo y desde su candidatura ¿qué se está proponiendo a la ciudadanía? Bueno, principalmente los cambios que tenemos que realizar los paraguayos son muchos. Vamos a recibir un país prácticamente con crisis en todos los ámbitos, Omar. Hay crisis que la que más sentimos de luego es la crisis financiera, ¿verdad? Pero después tener crisis en la salud, crisis en la seguridad, en la educación, crisis en todos lados y la peor que la que vengo repitiendo es la crisis de principios y valores éticos que se da en la sociedad. Hoy la política quiere confundir o confundió ya la sociedad. Te dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Así estamos hoy, ¿verdad? Con todo este avance del crimen organizado, del narcotráfico, esto que permeó inclusive el parlamento, la justicia, realmente tenemos que empezar casi de cero, refundar el Paraguay. Y creo que los hombres y mujeres que estamos en la concentración están preparando un programa bastante amplio y un programa que va a resultar en beneficio para la gente. Yo te diría que por lo menos lo que a mí me interesa, lo que más me preocupa, principalmente, vos sabés lo que en estos días se estaban discutiendo, estas ampliaciones, aumento de salario, aumento de cargos y creo que eso es un problema para la gente. Acá lo que hay que es redistribuir los recursos y priorizar. Yo, principalmente, creo que lo urgente es la salud. Urgente. Hoy, el paraguayo, la paraguaya va a un centro de salud, a un hospital público y no recibe la atención mínima. Y si uno no tiene salud, no puede esperar que nada mejore. Una persona sin salud no puede trabajar, no puede estudiar, no puede andar. Entonces, hay que priorizar el tema de salud como una cuestión principal, Omar. Conversando con candidatos la semana pasada o en fechas anteriores de nuestras ediciones informativas, en dos entrevistas puntualmente, ambos coincidían en la necesidad de poder recuperar desde el Parlamento ese acercamiento a la gente. Ambos candidatos o precandidatos que estuvieron aquí ya fueron parlamentarios, ya tuvieron la oportunidad de trabajar en el Parlamento y ambos coincidían en eso, en poder recuperar esa representatividad que necesita la gente. ¿Cuál es su visión, Agustín? No, desde luego, ¿qué pasaron en estos últimos años, Omar? Tanto los tres poderes se quedaron en peleas inútiles y que te vuelvo a repetir no dan beneficio a la gente. Yo estimo y supongo y quiero y voy a tratar de que una vez terminadas las elecciones todos los parlamentarios podamos dialogar, tratemos por lo menos de dialogar y tratar de encarar y priorizar los proyectos legislativos que van a beneficiar al Paraguay. Acá hay que trabajar entre todos, no podemos vivir en peleas, la gente está cansada, solo los políticos creen que la pelea beneficia en algo, pero en realidad la gente está harta, la gente quiere ver que sus políticos, sus funcionarios trabajen para la gente. Acá, en este canal tan importante que sigue en un sector importantísimo de la ciudadanía que es el sector productivo, está también últimamente, la política está alejada de la producción, no tenemos políticas públicas para crédito para las pymes para los jóvenes emprendedores, están totalmente a la deriva, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, un tema que se viene hablando hace años, ¿qué hacemos con las relaciones con China continental, por ejemplo? Un mercado enorme, vos sabés que nuestro país es netamente productor de carne y de granos, ¿verdad? Pero tenemos que pasar por toda una cadena de intermediarios que finalmente termina perjudicando al productor. Entonces, todo eso se tiene que poner sobre la mesa y se tiene que hablar, se tiene que dialogar, pero eso no es una cuestión de un solo partido, un solo color. Eso tenemos que tratar de hacer una mesa amplia e incluirle a todos, ¿verdad? Analizar proyectos más allá de los colores. Claro, tenemos que tener un tiempo donde podamos pensar en el país y no solamente en los partidos y en nuestras cuestiones internas o partidarias. Hay que pensar en la gente, la gente ya no da más, Omar. Hoy uno sale a la calle y es increíble, la gente te pide, por favor, pide a los políticos que piensen en la gente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Te vuelvo a repetir, que podamos sentarnos a hablar entre todos y sacar los cinco o diez o seis puntos más importantes que puedan impactar en beneficio para la gente, pero con eso tenemos que ponernos de acuerdo el ejecutivo, el legislativo y el Poder Judicial. No podemos vivir en cada uno en una isla y no poder ponernos de acuerdo en lo principal y yo creo que después de todo este proceso de elecciones, de todo este desgaste que ya lleva años, o sea que este fue un periodo bastante conflictivo, ¿verdad? Por todas las peleas que se dieron y sobre todo la pelea que se da en el partido de gobierno, que es la que más repercute en el atraso y en el desarrollo del país. Y tocó un punto muy sensible que siempre preocupa también al sector productivo del país y también al extranjero que quiere invertir en Paraguay, la seguridad jurídica, algo muy, muy importante y qué se puede hacer desde el Parlamento para afianzar este proceso que hemos iniciado ya cuando comenzó el proceso democrático en Paraguay. Es clave, Omar, la seguridad jurídica es clave, la imagen que tiene que dar la justicia es principal, ¿verdad? No van a venir inversores si es que no damos seguridad jurídica y si no tenemos una imagen de que las leyes se cumplen en Paraguay y tenemos un obstáculo que es estas dos designaciones por parte del gobierno americano de dos personas importantes en el mundo político del país, ¿verdad? Eso es noticia a nivel internacional. Entonces, ¿a vos te parece que van a venir inversores cuando la gente se da cuenta de que la justicia no funciona en el Paraguay? Otro país le están significando como corrupto nada más y nada menos que a un vicepresidente y a un expresidente y la justicia bien, gracias, ¿verdad? Entonces, el Parlamento que la responsabilidad principal del Parlamento es velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y desde luego tenemos que tratar de con denuncias con pedido de informes con declaraciones tratar de que tanto el Ministerio Público como la justicia hagan su trabajo. Si no tenemos inversiones no vamos a tener un desarrollo económico favorable para la ciudadanía. No vamos a tener empleo. No vamos a tener... O sea, esta crisis de empleo se da por falta de inversiones. Cuando vengan las inversiones lógicamente van a haber creación de empleo. Si no, no hay otra manera. Recorriendo en tren de campaña seguramente distintos puntos de la ciudad, otras ciudades también del departamento central, habrá podido ver que existen muchos emprendimientos. Usted mencionó a los emprendedores y también a los pequeños empresarios o aquellas personas que en núcleos familiares crean un grupo comercial o una mini industria que pasaron momentos muy difíciles y los siguen pasando luego de la pandemia. ¿Hay alguna propuesta en concreto desde su sector para este grupo de personas que aportan muchísimo a la economía de nuestro país? Yo creo que es la mayoría de las empresas son esos que vos mencionabas, esos microemprendedores, MIPIME, PIME y jóvenes emprendedores sobre todo. Y ellos hoy están abandonados a su suerte. El gobierno no les tiene una mano, no les da facilidades. Después de la pandemia se mencionaron y se hicieron mucha publicidad de algunos créditos flexibles por refinanciación. Financiamiento. Vos averiguá y fíjate cuántos de esos emprendedores pudieron acceder poquísimo, poquísimo a esos créditos que dio el Banco de Fomento. Acá tenemos que revisar y tenemos que plantear créditos blandos y flexibles para esa gente. Esa es la que va a sacar a nuestro país de este pozo, Omar. Yo creo que tenemos que apostar en esos emprendedores, esas pequeñas empresas que crecieron muchísimo y lastimosamente con la pandemia fueron los más afectados. Y el gobierno no tuvo planes, no hubieron políticas públicas dirigidas a ese sector. Y bueno, de nuestra parte vamos a, te vuelvo a repetir, vamos a estudiar y vamos a trabajar directamente con ellos. Porque acá para poder tener herramientas hay que escucharles a ellos. Ellos son los que conocen, son los que saben y son los que nos van a traer la fórmula que nosotros después tenemos que plasmar eso en leyes para que puedan beneficiar a ese sector. Si hay un punto específico que desde Agustín Zaguier se pueda decir, esto yo voy a impulsar desde el Parlamento de llegar a ocupar una banca en la Cámara de Diputados, ¿hay algo puntual y específico que quiera mencionar en relación a la tarea? Lo que voy a hacer inmediatamente es tratar, estoy estudiando ya el tema del impuesto a la renta personal. Hoy está pagando impuesto a la renta, están pagando paraguayo y paraguaya que ganan 6.600.000 baníes por mes a tener bienes tomar, 6.600.000 baníes por mes lo que en 12 meses da 80 y pico millones que es el rango para entrar al impuesto a la renta personal. Y yo te pregunto, esa gente que está ganando 6.600.000 baníes por mes recibe algo del Estado, no recibe nada, absolutamente nada. Va al hospital público, no tiene salud. Sus chicos van al colegio público, la educación es muy baja, de baja calidad, mala. Seguridad, no tienen, no pueden caminar por la calle porque son asaltados. Transporte público, no funciona. Entonces, lo primero que voy a ver y voy a tratar, estoy estudiando con entendidos y con especialistas, es proponer que gente que gane menos de 20 millones no sea sujeto a impuesto a la renta personal. Porque es la única forma de alivianarle a esa gente. Hoy, la torta y la porción más grande están en esa franja de gente que gana poco y que al Estado no le da nada. Hay algunos que están pagando IPS y el IPS no les atiende. Es el seguro más caro que hay. Te da consulta en 4, 5, 6 meses y a esa gente se le castiga con impuestos. Esa gente no debería de pagar porque vos pagás el impuesto para recibir servicios. Una retribución. Claro. Y no hay ninguna retribución. ¿Qué se hacen con los impuestos? Y todos sabemos, se crean más cargos, se suben a los salarios. Entonces, tenemos que alguna vez ponernos de acuerdo los políticos y trabajar para la gente. Ya el país creo que nos da más, es una bomba de tiempo y todos somos conscientes de eso. Tenemos que ponernos de acuerdo, parar un poco la pelea política y decir, bueno, estos puntos son claves y prioritarios para la gente. ¿Verdad? Así que, bueno, eso es lo que vamos a encaminar desde un comienzo, Omar. Y desde el inicio, seguramente ya la propuesta y la idea va a requerir, por supuesto, consenso para poder llegar a final feliz. Desde luego, toda iniciativa legislativa en el Parlamento necesita, por lo menos mayoría, ¿verdad? Si no hay consenso. Entonces, y te reitero, hay que trabajar, el gobierno, que yo entiendo y creo y porque la gente no dice así, va a ser el gobierno próximo, va a ser la concertación, va a estar, va a recaer la responsabilidad de gobernar sobre la concertación. Entonces, hay que trabajar con el Ejecutivo. No puede el Ejecutivo trabajar sin el Legislativo, el Legislativo sin el Ejecutivo. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Acá, yo soy candidato a diputado por Asunción. Acá tenemos la siguiente situación, Omar. Los siete diputados que fueron eleitos por Capital no trabajan con la municipalidad, no tienen contacto con los concejales, no hablan con el intendente. Entonces, ¿cómo vamos a tener una mejor ciudad? Tenemos que estar conectados, tenemos que estar comunicados, tenemos que consensuar qué es lo mejor en este caso para Asunción. Somos electos diputados nacionales pero representamos a un distrito, en este caso a Asunción. Así que vamos a hacer, vamos a trabajar así, vamos a trabajar en forma coordinada con las autoridades. Agustín, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Omar, y un saludo para toda la audiencia. un saludo. Gracias a vos, En esta última parte de los especiales de Pro Noticias vamos a escuchar al precandidato a senador por la alianza Frente Guasú-Niemonguetá que nos visitaba el 1 de noviembre pasado. Hablamos de Pedro Santa Cruz, actual senador. También hacía un análisis de la situación política, social y económica del país. Escuchemos lo que decía. Continuamos en Pro Noticias y como cada semana, momento de recibir a nuestro invitado que hoy se trata del senador que está trabajando en nuestro Congreso Nacional, pero a la vez es precandidato también a senador por la alianza Frente Guasú-Niemonguetá. Estamos hablando del senador Pedro Santa Cruz. Senador, ¿cómo está? Gracias por el tiempo y bienvenido. Sí, gracias. Realmente un gusto estar y compartir este espacio con ustedes y a la audiencia mis saludos. Bueno, senador, ¿cómo están viendo ustedes desde la agrupación política de la cual forma parte este proceso electoral que podríamos decir ya está en la parte final para las internas del 18 de diciembre? Sí, yo creo que estamos en la parte final. Ya las elecciones internas prácticamente están a las puertas el 18 de diciembre. Mira, nosotros en el Frente Guasú llegamos a una alianza general. O sea, vamos a tener unas internas que prácticamente están definidos los espacios para cada sector político. Estoy hablando del Frente Guasú-Niemonguetá. Claro. ¿Verdad? Bueno, esperemos que este proceso llegue a felices términos las internas de todos los partidos políticos. Tanto el Partido Colorado y también las internas del PLRA. Creo que es importante. Estamos en un momento difícil para el país en todo sentido, económicamente, socialmente. Y este proceso electoral nos tiene que llevar a tener las autoridades que el pueblo necesita para poder mejorar, para poder desarrollarse, teniendo en cuenta que económicamente estamos en una situación difícil, socialmente estamos en un momento difícil. Y esperemos que la ciudadanía opte por los mejores en estas elecciones. Siempre los procesos electorales, incluso previos, es decir, la campaña, mueve a los candidatos a una recorrida importante. Y esa recorrida sirve para conocer lo que usted estaba mencionando. La situación actual, qué está pasando en lo social, qué está pasando en lo económico, qué está pasando en lo político, por ejemplo, en el interior del país. ¿Y cómo ven ustedes eso? Mira, yo creo que hay que hablar primero, voy a hablar primero de los números. En este país está creciendo la pobreza. Creo que estamos por los 35%. Por eso decía, en un momento difícil para el país. Eso se nota en los recorridos que hacemos hablando con la gente. Hay mucha gente que están ya pasando hambre. Y me parece, si esto no le damos salida con las nuevas autoridades electas, creo que podemos tener un estallido social. De ahí la importancia de esto. Y bueno, todos los frentes, todos los sectores políticos están haciendo su recorrida, haciendo su campaña política. Como decía yo, nosotros en el Frente de Guazú tenemos ya acordados los espacios, tanto para las listas de senadores, para las listas de diputados y para las listas de juntas departamentales. Esa es la situación en que estamos dentro del Frente de Guazú y Mungueta. ¿Y qué se puede hacer o cómo se puede acompañar desde el Congreso para poder superar esa situación que usted mencionó, Senador? Porque muchas veces sabemos que a la hora de estar en el Parlamento hay otros intereses, hay otras asociaciones partidarias, incluso, que votan de determinada manera. Entonces, no siempre se tiene en cuenta ese interés de la población. ¿Cómo se puede revertir eso según su óptica y su parecer? Mira, yo creo que al menos voy a dar una situación, yo estoy como parlamentario en el segundo periodo, pero en este momento yo soy el número uno en proyectos de ley. Entre todos los senadores, cada vez son las listas, estos cinco años que estuvimos trabajando y presentamos proyectos importantes, proyectos de leyes importantes, como por ejemplo la ley de transparencia, para que todas las instituciones públicas transmitan sus sesiones, el consejo, la magistratura, el tribunal electoral, el jurado de juiciamiento, que creo que es un avance importante. También estoy como miembro del consejo de la magistratura, y bueno, asumimos ese cargo como una hoja de ruta. En primer lugar, digo otra vez, la transparencia. Presentamos reglamentos importantes para la transparencia, la selección de magistrados, fiscales, también para la Corte Suprema de Justicia, el tribunal electoral, la presentación proyecto de ley sobre la superintendencia de que en general que sea rotativo, porque teníamos señores feudales en cada departamento que tenía el control exclusivo de ese departamento, ¿verdad? Ahora presentamos el pedido para el tratamiento de la Fiscalía General del Estado, presentamos un reglamento y está en proceso. Creo que la Fiscalía es el cargo más importante después del presidente de la República, ¿verdad? Y tenemos que ser celosos custodios de tener un fiscal que represente a la sociedad. Por eso, en cada intervención que tengo, le insto a la ciudadanía, a la prensa, a participar de este proceso. Los últimos fiscales, los últimos tres fiscales, respondieron a sectores políticos y sectores económicos. No, como dice la Constitución Nacional, de representar a la sociedad, velar por el patrimonio público. Y estamos en ese proceso y es muy importante para la vida del país. Digo esto porque en muchos casos la inversionista no quiere venir a este país. Estaba hablando con el ministro Jiménez en estos días y me estaba diciendo que hizo una gira. Y en muchos casos no quiere venir por el sistema judicial que tenemos, los aprietos que tenemos en este país. Y digo más, no hay un condenado por corrupción en este país. Es una vergüenza. Tenemos denuncias por todas partes de corrupción y no tenemos condenados por corrupción. Pero creo que esto me parece demasiado importante porque esto va a hacer público todo el proceso. El reglamento que presente para el reglamento para la selección eterna de la fiscalía, la ciudadanía puede ir a participar del proceso. La seguridad jurídica, sin duda, senador, es un punto muy importante para el inversor. Porque a través de esa seguridad asegura su inversión, asegura su capital y el capital humano también que depende de esa inversión. Usted mencionó y fue dando detalles, senador, de los proyectos presentados y del trabajo que está haciendo en este periodo. Si se puede hablar de alguna prioridad para el próximo periodo de continuar usted en el Senado. ¿Cuál sería la prioridad? Mira, como dije, yo creo que desde que vine al Senado, soy el número uno de proyectos de leyes, voy a seguir trabajando como siempre. Mira, yo presenté, por ejemplo, el proyecto de ley del cáncer, a partir de una experiencia personal que tuve. De un presupuesto de 40 mil millones pasamos a unos 350 mil millones de guaraníes. La ley del trasplante, la ley de emergencia médica, leyes de medio ambiente, ¿verdad? En estos momentos presentamos un proyecto de humedales. Creo que hay que proteger nuestros humedales. En estos momentos tenemos un camino que está cruzando por el lado de UPA. Imagínate lo que va a acercar eso al lado de UPA en poco tiempo. La canalización, creo que es importante proteger lo nuestro y sobre todas las cosas voy a seguir en la misma senda trabajando con todo para ayudar a mejorar y desarrollar este país, ¿verdad? Estamos en un momento difícil, como dije, estamos casi 15 mil millones de guaraníes de deuda, ¿verdad? Estaríamos pagando en este momento 1.500 millones de dólares por deuda pública, ¿verdad? Por primera vez nuestra deuda supera al presupuesto general de la nación. Y tenemos que, en general, todos, todos, ¿verdad? Tenemos que sacar adelante este país porque podemos estar cerca de una crisis social importante en este momento dentro del país, ¿verdad? Entonces, también, senador, a través del Parlamento se podría decir que usted podría impulsar todo lo que tiene que ver con salud, como ya lo mencionó. Medio ambiente. Medio ambiente y también empleo podría ser, senador, porque es algo fundamental para mejorar la situación económica. Mira, yo decía la cuestión de empleo también con esta cuestión del mejoramiento del sistema judicial van a venir muchas inversiones. Mucha gente no quiere venir en este país en estos momentos. Y creo que necesitamos más inversión pública también. En estos momentos tenemos 12% de inversión pública en el país y eso hay que duplicar. Hay que generar empleo, ¿verdad? Nosotros desde el Parlamento, en general, apoyamos todas esas cuestiones de empleo, de seguridad, de medio ambiente. Presentamos proyectos de leche importantes, incluso una cuestión, creo que nos falta desarrollar la cuestión turística, ¿verdad? Voy a dar ejemplos. Yo asumí como presidente de la Comisión de Valores Históricos, ¿verdad? Hicimos un trabajo de recuperar 29 sitios históricos en Imbuco. Y eso generó que de 2.000 personas que se iban por año, aumente a 30.000. Y eso genera una dinámica económica en todas las zonas. Y eso tenemos que nosotros también apuntar, ¿verdad? Y ahí creo que es importante ver todo esto. Creo que tenemos que ver estas elecciones, tenemos que elegir a la gente idónea en el sentido de asumir los cargos. Tanto del presidente de la República, tanto en el Parlamento, ¿verdad? Y mejorar sobre todo las cosas, el sistema judicial que tenemos, ¿verdad? Así llegamos al final de este recuento de las entrevistas realizadas durante varias semanas a precandidatos a ocupar cargos electivos que van a pugnar el 18 de diciembre en internas partidarias. Vamos a continuar replicando estas entrevistas en los especiales de ProNoticias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. ¿Qué proponen los precandidatos de los diferentes partidos políticos que pugnarán por un cargo en las próximas internas del 18 de diciembre? En los especiales Pro, repasamos las entrevistas realizadas en ProNoticias a precandidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. Especiales de ProNoticias por Canal Pro de la mega cadena de comunicación.